hola qué tal yo soy francisco y hoy quiero enseñarte mi top 6 de ejercicios para trabajar los bíceps vamos a ver de los cool básicos con mancuernas el agarre supino es el que genera mayor activación del bíceps entonces no dudes en incluirlo en tu rutina este es el número 6 pero si deseas crear una mayor activación en el bíceps el banco inclinado es una excelente opción además de que mejoras el rango de movimiento y aislas más el músculo ya que hablamos de aislar el bíceps qué mejor que el curve predicador el cual puedes hacer en un banco squat o en el respaldo de algún banco de gimnasio como en este caso sin embargo para aislar por completo el trabajo del bíceps todavía es mejor opción el club concentrado ya que aquí prácticamente bloqueas todos los músculos y te enfocas únicamente en la afección del brazo y en el número 2 tenemos el club con barra olímpica de todos los cursos con barra la barra olímpica es la que genera mayor activación del bíceps ya que hay que hacer mayor esfuerzo para estabilizarla a diferencia de las barras más pequeñas como la zeta donde el peso está más cerca de tus brazos pero si quieres realmente sacar todo el potencial de tus bíceps debes hacer sí o sí dominadas en especial con agarre supino ya que es el ejercicio que mayor activación genera a pesar de ser un ejercicio normalmente catalogado como de espalda bien hasta aquí llegamos ya sabes si te gustó regálame un like y déjame tus comentarios aquí abajito además suscríbete y ve los demás vídeos que tenemos aquí hasta pronto y y y y y y